Vamos a pasarnos con nuestra compañera Laura Cebedón, se encuentra en el aeropuerto Jorge Chávez porque habían comentarios de que algo podría pasar en el aeropuerto, por eso quiero saber cómo está la situación esta mañana. Contigo Laura, buenos días. Adri, buenos días. Así es, ayer circuló a horas de la tarde y casi noche que a la medianoche iban a reunirse aquí personas del cono norte de Lima y también de Ventanilla y voy a leer textualmente lo que han estado enviando. Dicen que se van a juntar para llegar hasta el aeropuerto, atención gente de Ventanilla y Cono Norte hoy lunes a la medianoche, nos vamos a reunir para ir al aeropuerto. Pensaban tomar la pista de la República Internacional Jorge Chávez, incluso hay unos chats también incitando a que sigan cometiendo actos de violencia a los canales, pero siempre haciendo eso el aeropuerto que sería pues el objetivo. Sin embargo a esta hora de la mañana todo está con normalidad, pero sí ha llegado hasta este momento contingente policial, hay un bus de policías que está estacionado en la fachada donde nos encontramos y también unos siete u ocho policías que ya están resguardando. Sí, Kurt, te escucho. Laura, una consulta, en cuanto a estos chats que están circulando ya desde el día de ayer, tú has tenido acceso a estos mensajes, se habla del atentado al aeropuerto o del tema de los medios de comunicación también. Sí, los tengo aquí, vamos a leerlos. Por favor, para que el público escuche. Porque hay números y sería muy fácil, puedes ubicar a quienes están escribiendo. En eso está la policía. Vayan y quemen a RPP también, al último a America Televisión, el canal 4 Basura, Tacna en protesta, justo en este grupo, vamos a los canales, después igual nos dirán terroristas. También tenemos que tomar todos los canales de televisión y comienzan a colocar algunos emojis como de Haciendo Fuerza. Para mencionarte que estuvimos el día, yo ya estuve el día de ayer en el ataque al canal y la verdad fue bastante... ¿Dónde te encontrabas? En el tercer piso, donde Carla... En el preciso momento... En el tercer piso, donde Carla hizo el último enlace, yo estaba pauteando una nota y se escuchó primero como los piedrones, pero parecían balazos porque sonaba y reventaba y rebotaba hacia el tercer piso, donde han visto que los vidrios están a punto de reventar. Todos salimos, pero luego como seguían tirando las piedras, tratamos de apartarnos. Hemos empezado a grabar como podíamos porque la verdad era bastante, bastante... Estábamos asustados todos. Luego de ello, cayó la puerta y comenzó como una explosión, porque cayó toda la puerta de adelante, como han podido ver, la fachada está destruida y los vidrios pues se esparcieron. En ese momento yo quise bajar porque quería mover mi movilidad, no pude salir porque obviamente esperé que llegue la policía, luego de ello comenzó a llegar los efectivos policiales y pude salir del canal, pero ha sido muy tenso, la verdad que todos los que trabajamos ahí somos parte de Panamericana, pero como menciono, somos trabajadores y es como que vayan y rompan tu casa, ¿no? Claro, Laura, tú querías bajar... En un ambiente de bastante temor. Pero tú querías salir a mover tu carro de ahí, eso es lo que tú querías hacer cuando empezó todo esto. Sí, yo quería mover mi vehículo, por precaución no salí hasta que llegó la policía, porque de verdad que iban con todo, reventaban las lunas, no les importaba y sinceramente sí, yo tuve miedo porque... Sí, me imagino. Ahora, Laura, me imagino. Laura. Estaba muy fuerte, muy fuerte, parecía, no sabía que eran piedras o balazos, no sabía nada porque estaban en el tercer piso. Un poco para que el público entienda, ¿no? Porque uno puede pensar, ay, ya, ante un siniestro de esta forma me voy a la zona segura en caso de sismos, pero no es un sismo, es un atentado. Y aparte, escucha bien lo que dice Laura, no se sabía, porque debido a los estruendos, si era arma o era piedras. Entonces, imagínate tú... Puedes pensar que es un tiroteo también, ¿no? Imagínate tú si hubiera sido realmente como se escuchaba, según lo que dice Laura dentro del canal, como si fueran disparos. Uno no sabe qué es lo que está pasando y qué es lo que está aportando la gente que comete estos atentados. En el tercer piso al menos se escuchaba muy fuerte, muy fuerte. Y han estado tirando varias piedras para lograr reventar ese vídeo. Claro, claro, claro. Laura, regresando al tema de los chats. Esos chats se han viralizado por internet, ¿no? Sí, así es. Son fotos de unos celulares. Y mencionan que hay que atacar los medios de comunicación. Incluso pretendían quemar el canal. Que se escucha en uno de los tiktoks también grabados, porque ellos transmiten en vivo. Y dicen, vamos a traer gasolina. Entonces el nivel de violencia y el plan que tenían era muy fuerte, ¿no? No consiguieron la gasolina y comenzaron a tirar, pues, las rocas, las piedras. Hay una... En uno de los chats has leído algo que yo le quería preguntar a nuestros analistas políticos, Juan Carlos Lara. Dicen que nos digan terroristas, como diciendo, nos vale, ya sabes qué. Es decir, se está mencionando esa palabra. Sí, yo creo que es importante también dar un mensaje a la población de no hacer caso a esos mensajes, claramente, de personas que son asustadores, que buscan que haya descontrol. Entonces, mantengamos también la calma, porque si nos descontrolamos, caemos en... Claro, que sirva para cuidarnos, más no para asustarnos. Y también tengo entendido que estos chats ya los tiene la policía en sus manos, justamente para verificar el origen de los teléfonos, ¿no? Así es, así es. Ahorita, en ese momento, son 5.000 efectivos policiales que están ahorita en el centro de Lima, y entiendo que se van a desplegar más para mantener justamente el orden, ¿no? Y eso es muy importante también. Laura, en cuanto a los vuelos, vuelos sobre todo que vienen del extranjero, ¿no? Claro, hasta ayer estaba paralizado el tema de los vuelos a las provincias que tienen mayor afectación. ¿Cómo está ahora? Bueno, Cusco, Arequipa y Abancay están suspendidos. Los aeropuertos están cerrados en estas provincias, pero internacional y otras ciudades nacionales están funcionando con normalidad. El ATME envió un comunicado que igual la reprogramación y cualquier información tiene que ser directamente con las aerolíneas donde compraron los pasajes. Claro, tengo entendido. Pero sí, Cusco ha sido ya incluido en esta suspensión de vuelos. Claro, para que la gente lo sepa, Lan ha cancelado el tema de sus vuelos a las zonas que has comentado, Laura. Ha simplemente cancelado los vuelos hasta un nuevo aviso y reprogramación de los mismos, ¿no? Entonces, la recomendación acá es consultar con su aerolínea y preguntar cómo va a ser la reprogramación, si el vuelo efectivamente está cancelado. También sé de gente que venía del extranjero a Lima y que ha cancelado sus pasajes para no venir en este momento. Hace un momento hablábamos del mundo del entretenimiento, que son los trabajos de la noche, pero también tenemos el rubro del turismo, Juan Carlos. Es decir, ahí cuánta gente ya no va a querer de repente venir a Máncora, venir a Machu Picchu, conocer a diversos puntos del país que son fuentes de ingreso para muchos de miles de peruanos, ¿no? Así es, justamente que se paralice el aeropuerto de Cusco es muy grave. Mientras estamos en el programa, también para que las personas en casa sepan, el ministro de Defensa, Otárola, ha declarado pues en emergencia Arequipa. Entonces, imagínense el daño que se hace a la gente que vive el turismo, artesanos, etcétera. Todo, todo, porque Cusco es íntegramente turismo. Exacto. Una pregunta, antes de pasar a otra cosa, ¿qué significa el estado de emergencia? ¿Qué cosa se activa? ¿Qué sucede en el lugar donde el gobierno dice este lugar está declarado como un lugar de emergencia, como estado de emergencia? Significa que todas las instituciones del Estado quedan en alerta sobre las cosas que pueden suceder en la región, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, que ahí lo que puede hacer el Estado es tomar acciones directas con la ciudadanía, y eso es bastante importante también mencionar. ¿Estos lugares, por ejemplo, ahí no se puede salir a determinadas horas? No, no, no. ¿O todavía no han implementado eso? Eso es muy cierto, porque eso es toque de queda, ¿no? Eso es completamente... No está integrado en el estado de emergencia. Ok.